El Día de la Madre El Día de la Madre Alcalde, retenemos, ¿dónde va a ser esto el sábado y a qué hora comienza? El sábado va a ser en San José de la Estrella, con la avenida Vicuña, ¿no? Y comienza a las 10 de la mañana 10 de la mañana para que venga... Los regalantes van a ser atendidas desde temprano por nuestros equipos municipales La fiesta es buena, ¿eh? Y hemos trabajado, los equipos municipales han trabajado con harto enmero Se han preocupado para regalonear y hacer la mejor fiesta para las mamás Esta es la invitación que se... La Municipalidad de la Greja para el Día de la Madre Y ahora vamos... Día de la Madre Día de la Madre Día de la Madre